Gracias a mi Dios, gracias a mi Dios. Y la siguiente canción, porque es polka y es miserable, se llamó a Polka Miseria. Y es una polka y es miserable. Pero es así como dice mi amigo Dios. Y como dice... Polka Miseria Polka Miseria Polka Miseria Polka Miseria Polka Miseria Polka Miseria ¡Gracias!